Música Nosotros como Universidad de Valparaíso estamos muy contentos de poder ejecutar este proyecto y poder dejar este legado tan relevante que implica el contar con una sala o un museo digital que permita poner en valor el patrimonio y el legado histórico de la comuna. En este proyecto se mezclan y trabajan de manera conjunta, de manera interdisciplinaria, haciendo carne en nuestro proyecto educativo tres disciplinas, el área de la gestión turismo-cultura, el área del cine y el área de la ingeniería informática. Esos elementos se mezclan para qué, para trabajar en el rescate cultural, histórico, patrimonial de una comuna como Diego de Almagro. Y quiero rescatar principalmente el rol de la Universidad de Valparaíso que ya ha estado ejecutando distintas iniciativas aquí en la región de Atacama. Y tiene que ver esto con el rol de las universidades, fuertemente vinculadas con el entorno. La universidad no es solo academia, es también un conjunto de interacciones con el entorno social, económico, político. Es lo que necesitamos fortalecer y seguir cultivando. Nos encontramos hoy día inaugurando el Museo Interactivo Digital de la Comuna de Diego de Almagro. Un museo único en su tipo en Chile y de alguna manera un nuevo atractivo turístico para la comuna y para la región de Atacama. Este museo permite que mediante la tecnología se ponga en valor todo lo que somos, todo el patrimonio que tenemos desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de los atractivos naturales, turísticos, por supuesto, pero también desde el punto de vista de las personas. Bueno, hoy día estamos muy contentos por este evento doble para nosotros. Por una parte, el cierre del proyecto FIC, que nos permitió aprender, avanzar en nuevos desafíos y descubrir un enorme patrimonio material y inmaterial en la comuna de Diego de Almagro. Y por otra parte, el lanzamiento, la inauguración del nuevo Museo Interactivo Digital en Diego de Almagro. Todo esto gracias al apoyo del gobierno regional a partir de un proyecto FIC y, por supuesto, con la colaboración de la Municipalidad de Diego de Almagro y la minera Godstier. Nuestras exalumnas del área de la disciplina de gestión de turismo y cultura se van a quedar trabajando, que ha sido parte de este proyecto, se queda trabajando en esta comuna. Pero ¿y cuál es la gracia? Es que ella salió hace años de aquí, habiendo salido de cuarto medio a estudiar turismo y cultura a la Universidad del Paraíso, y hoy vuelve. Hoy vuelve como una profesional, con ganas de hacer cosas, con posibilidades, y identifica posibilidades para el desarrollo de su comuna. Y eso me parece que es importantísimo en el proyecto de la Universidad. Creo que la Universidad logra dar cuenta de su misión a través de proyectos como este.